Hey yo mi gente por aquí Rumay desde la Mejor Esquina, Versátil. Cruz de Urabá, aquí en Medellín representando Apartado. No se lo olviden seguirme por todas las redes sociales como Rumay para que escuchen afrobeat, reggaeton, danzal, R&B. Para que me vayan y me sigan, no se lo pueden perder. Rumay desde la Mejor Esquina. Hoy nos encontramos aquí en Medellín con mi nuevo proyecto Ausencia. Para que te lo escuchen, ¿viste? Un proyecto mágico. Bastante cortavena, para que recuerdes ese amor a esa persona que ya no está. Ausencia, un tema bastante cortavena que nació en una inspiración de esos seres queridos que ya no están. Esos amores que llegan a nuestra vida, nos marcan. Un día así, solitario en mi cuarto, me puse a escribir esa canción recordando momentos que ya había pasado. Que yo sé que muchos se van a identificar con lo que van a escuchar. Ausencia. Una canción mágica que nace en mi casa. Yo tenía un seteo y me puse a setearme un rato. Incluso la canción salió primero en corrido y después fue transformado en pop urbano. Una canción bastante mágica que trae buenos recuerdos. Y yo sé que ustedes también van a poder sentirse identificados con esta canción. Que es bastante mágica. Los voy a invitar a que vayan a escucharla para que no se lo pierdan. Un visualizer en un restaurante, la cual es muy conocido en el municipio de Bello. La taché. Ahí hicimos la película y mágico para ustedes, mi gente. No se pierda la película. En vida real. Ausencia. Los invito a que vayan a YouTube y corran y se dan el visualizer. Vayan a las plataformas preferidas donde ustedes quieran escuchar. Ausencia. Me pueden encontrar como Rumay. Ya sabes. Rumay. Ausencia. La publicidad. La publicidad. Mi gente. Estos son los cinco momentos inolvidables de Rumay. El primero fue cuando estaba en la escuela. Cuando me di cuenta que podía cantar y lo hacía muy bien. El segundo momento. Cuando grabé mi primera canción. Que vine aquí a la ciudad de Medellín. A grabar mi primera canción. Y fue totalmente un éxito. Tercer momento. Cuando empecé a reunirme con gente entre esas. Y aquí vamos. Mi cuarto momento fue cuando me gané mi primer premio. El premio de representación. Los premios SUGAR. En el municipio de Apartado. En el mejor día del año. Y mi quinto momento hasta el día de hoy. Ha sido. Llegar aquí a esta ciudad. Y generar un público. Mi quinto sueño es. Poder generar un público. Y llegar a ayudar a muchas personas. Tener muchas fundaciones. Aparte de que mi música sea explotada por todos lados. Poder ganarme premios. Y decirle a la gente. Que si se puede. Si pudiera tener un super poder musical. Me gustaría transportarme a muchos lugares. Por lo menos estar en. En grandes reuniones. Donde están. Grandes élites. Cinco cosas. A las cuales le diría si. Le digo si. Al mirador de bello. Me gusta parcharme mucho. Lo que es en las noches. Un lugar donde. Puedo generar paz. Y poder conectarme conmigo mismo. Examinarme. Y evaluarme muchas cosas. Y motivarme a seguir adelante. Le digo si. A los perfumes de la mujer. Me gusta mucho. Una mujer que huela fresco. Que huela rico. Me hace generar una sensación. Cabrona. Para poder componer. Y inspirarme en ella. Le digo si. A la bandeja paisa. Una comida sabrosa. Me gusta la ventana. Le digo si. A la música de Rema. Burma Boy. Pura música. Afro. Y a Bendy. Tomándome un vinito. O tomando agua. Ahí en la casa. En el balcón. Parchadito. Le digo si. A compartir con mis amigos. Jugar fútbol. Los cinco temas que me gustaría compartir. Y uno de ellos es. Primero. Tener fe. Segundo. Ser perseverante. Tercero. No pierdas el norte. Cuarto. Componer lo que la gente le gusta escuchar. Y quinto. Sobre todo. Creer en ti mismo. El tos cinco de mi canción. Primera. Mil noches. Segunda. Danza crudé. Tercero. Ella se pegó. Cuarto. Eh. Dime que. Cinco. Ausencias. Yo soy Rumay. Un gran saludito. A quinto piso. Vamos subiendo escalones. Uno por uno. Ya tú sabes. Vamos para el quinto piso. Vamos ahí en vivo. Ay si supieras. Que no ha cerrado la cicatriz. Que me he vuelto un infeliz. Me sumergo en la borrachera. Ay si supieras. Y yo sé que tú no volverás. Que no seré el mismo. Aunque pase una eternidad. Y si con vida sigo. Pues aquí te espero. Ya todo me da igual. Por favor.